Un día soleado, Víctor comenzó su viaje, apurado empacó cuerdas, botas y coraje. Salió sin mirar atrás y sin sentir temor, sabiendo que todo esto lo hacía por amor. Con muy poco para comer, desafió al hambre y a la sed. Venían días muy intensos y esto tan solo era el comienzo. Cruzó el desierto por primera vez, mientras la arena le quemaba sus delicados pies. Nadó océanos eternos con mil bestias al acecho y su corazón latiendo salvajemente en el pecho. Escaló soportando el frío más cruel, aunque temblara como una hoja de papel. Se internó en una niebla de aspecto oscuro y profundo. Y sin darse cuenta, Víctor se cayó en el fin del mundo. Así cruzó galaxias de inimaginable belleza, con estrellas que sabían la salsa de cereza. Algo lo hacía girar sin poder contenerlo. Fue entonces que lo absorbió un agujero negro. No podía creer lo que había conseguido. Por fin se había encontrado con el creador de todo lo conocido. Todo valió la pena, el cansancio y el dolor, ya que todo esto Víctor lo hizo por amor. A las selfies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!